hemos cambiado totalmente el decorado y es que lo requería este decorado porque es de un gran artista y le damos la bienvenida se trata de Juan Anelo que es un artista de Valencia pero ha ficado ya aquí en la costa del sol enamorado también de Marbella como lo somos todos y bueno pues queremos dar conocer sus nuevas técnicas aunque él bueno pues siempre se ha dedicado a la pintura que lo que le gusta y bueno que lo tengamos aquí es todo un lujo aquí en la costa del sol un artista de la talla de Juan Anelo bienvenidos a este estudio aunque tenemos mucha gana de saludarte que no hemos tenido ocasión cuando has puesto en el casino o en otras ocasiones no hemos podido pues estar ahí no y ahora realmente me da mucha alegría de verdad de que estés aquí gracias por venir antes de nada nada el gusto es mi hombre bueno hace poco muy recientemente ya la semana pasada linda chéverría nos hablaba mucho de ti porque tuvo un gran éxito esas jornadas culturales rusas que la primera vez que lo organiza lo organiza linda como todo lo que ella lo organiza con un gran éxito y muchísimas personas que visitaron pues todo esto puesto en escena con decorados modelos y por supuesto el arte que forma parte de estas jornadas culturales no podía faltar un artista de tu talla como fueron si hacemos repasito como como resumiendo un poco no como fue para ti esta experiencia para mí ha sido algo nuevo yo nunca había estado realmente en un evento de tanta envergadura y la verdad es que he visto un acercamiento bastante grande pese a tener la barrera idiomática yo por ejemplo que no soy ruso parlante creo que ha sido un momento en el que ha habido cierto acercamiento en el que hemos visto que estábamos de una manera muy afín entonces claro también es una manera de darse cuenta que lo que es la cultura es como el medio que une cualquier pueblo que une cualquier clase social o cualquier ideología entonces la cultura a lo largo de nuestra historia ha ido marcando y ha ido dejando memoria de lo que era la humanidad en sí no deja de ser el humanismo el arte realmente las pinceladas es una excusa o sea puede ser bonito puede ser feo puede ser más elaborado menos pero lo importante es vivirlo o sea estamos hablando de una cosa que son humanidades por eso se llama artes y humanidades entonces lo importante es la relación social sabes para mí un poquito ha sido una experiencia muy bonita bueno siempre se dice que los artistas según van evolucionando van creciendo también en lo que es el arte y bueno pues supone también una asociación de cambios que se van notando según la etapa de la vida del artista me imagino que eso también te ha ocurrido a ti aunque eres muy joven yo acabo de pegar un cambio completamente radical me he dado cuenta un poquito que llevamos como no sé quince siglos colgando cuadros en las paredes y eso es muy bonito es muy decorativo es muy pero bueno de vez en cuando hay que saltarse un poco lo que es estandarizado siempre por internet había visto alguna cosita así en plan 3d o tal y siempre he querido hacerlo entonces ahora ha estado una buena temporada encerrado calladito estudiando cómo funcionaba y demás y bueno aquí el resultado lo tenéis creo que es un mundo completamente nuevo por indagar sobre todo a nivel decorativo puede ser espectacular ahora mismo lo estamos viendo en el suelo pero podríamos hacer el cielo que o sea en el techo que que cayera el propio cielo que salieran las nubes las nubes que algo increíble si parece increíble bueno ya sábado dalí ya nos presentaba el cubo no que a cuatro dimensiones o bueno el cristo no que también eran tres dimensiones no claro pero que una cosa que casi impensable no que en pintura se pudiera hacer y con esta técnica y además que es complicado si la verdad es que esto como tal es un invento un poco propio no ha habido maneras de hacerlo esto se lleva haciendo desde la época de egipto o sea aquí no vamos a no es realmente algo nuevo las pirámides la decoración de arriba se hacía ya con la deformación que estoy empleando yo para que tú cuando lo miraras pareciera que estaban fuera las efigies y demás lo que pasa es que ahora pues bueno esto es una técnica nueva esto es un óleo yo creo que de momento no existe nadie que lo esté realizando en óleo es un óleo es una manera que además estoy mirando la manera de poder hacer una reproducción de poderlo reproducir a nivel industrial incluso estos diseños puedan producirse en cadena que no simplemente la aportación sea para un momento concreto sino que cualquier persona en un momento dado podamos adquirir esto para nuestro propio domicilio es que súper curioso porque yo no dejo de mirarla y es que se sale se salen del cuadro y es que es un trabajo realmente muy laborioso muy pensado porque esto está todo al matemáticamente pensado no cuando nunca lo podías haber escrito mejor es matemáticamente pensado sabes es que tiene su punto de fuga tiene su y luego el toque que le da que esto parece que va a ser algo racional pero hay un punto en el que es la racionalidad se pierde entonces para que realmente lo puedas hacer si me preguntas cómo se hace que te podría contestar haciéndolo o sea no podemos decir tiene esta técnica o sí o sea que es que tú lo has plenado cuando escribo un libro que dice bueno pues ahí está no te puedo definir pero léelo porque ahí está toda la esencia pues lo mismo no claro míralo recréate la vista en él y mira cada espacio cada cada momento porque realmente es para vivirlo realmente para vivirlo o sea estoy en la jornada rusa que ha habido tanta gente de tanta nacionalidad diferente y tanto ruso me imagino que no ha tenido bueno pues mucha expectativa no los rusos preguntándote cosas y intentando sacarte sobre todo intentando son sacarte no la técnica no y decir cómo está esto hecho no creo que la pregunta del millón no sí pero bueno la respuesta es con cariño muy buena respuesta al igual que la cocina al igual que la música o sea esto es un arte como se hace pues pues mira el arte no se hace de una manera el arte se vive o sea es algo que los cada uno lo lleva dentro o sea yo no puedo pretender hacer algo así de la noche a la mañana o sea esto es una trayectoria de una vida entera tuve suerte mi abuela fue pianista mi madre es escritora un mundo de artista entonces venimos del que claro por la sangre por la sangre la pena te corren la sangre artística total no lo puedo evitar tengo la yo siempre he dicho que tengo como la suerte y la desgracia no de tener que defender esto o sea vivir de esto es algo realmente complicado es algo que no es sencillo no no todo el mundo adquiere este tipo de cosas pero es algo realmente apasionante si pero fíjate tú esto en una casa como en un despacho y tal como quedaría no porque sería darle un toque totalmente diferente y fíjate nosotros como vemos ahora el estudio no que es que lo vemos totalmente cada un cambio total no es que y bueno tú siempre estás pensando en hacer cosas pues hablamos de la televisión o sea tú piensas que aquí en la televisión se podrán hacer muchas cosas novedosas increíbles en lo que se pueda transformar un decorado otro claro yo os voy a lanzar una pequeña cosa esto puede que sea una hipótesis o puede que sea algo que sea sea real o no lo sea pero imaginaros por un momento que es la instalación que hemos conseguido fueron la televisión imaginaros que estas cosas se pudieran mover hubiéramos conseguido una televisión en tres dimensiones con otro concepto nuevo imaginaros que a partir de ahora llega esto se desarrolla y conseguimos hacer en vez de las televisiones así conseguimos hacer así en 3d y sin gafas por ejemplo o un gps conseguimos hacer que este gps nosotros vayamos viendo por dónde va nuestro coche o te vamos a tener que fichar juan porque no nos vamos a aburrir contigo las cosas bonitas que tienes ahí en la cabeza para plasmarla y tenerla además en primicia o sea que ya vamos juan no te soltamos ya te dejamos aquí sentado y que formes parte de este cuadro a mí esto me encanta no voy a por arte sino es que incluso lo veo un poco investigación ciencias esto es un poquito la nueva tendencia de para mí cada artista tendrá pero bueno ha habido vanguardias anteriormente y ahora pues estamos un poco en el siglo del 3d de la innovación no todos todos esperamos encontrarnos dentro de poco con un móvil que hagamos así y veamos las cosas fuera no sé por claro fija todos los grafitis esto que vemos en la calle no sin callejero no los murales todo esto pues que realmente queda luego muy bonito no sé imagino que habrá compartido no pues opiniones diferentes con otros artistas no y algunos de ellos porque yo he entrevistado muchos artistas y bueno la palabra en un cuadro tres dimensiones pues como que nunca se había hablado ni nada no lo han pensado nunca en la palabra realmente es trampa antojo estos ya te digo que se inventó hace mucho consiste en hacerle la trampa al ojo vale eso es que en qué consiste consiste en pintar las cosas no por lo que son cuando las queremos interpretar en papel sino por el espacio que ocupan cuando las vemos en la realidad no sé si yo con esto lo he dicho todo quien me quiera entender vale entonces esa sería un poco la técnica sobre todo seguir con ello poder evolucionar y poder luchar porque yo creo que esto es un campo que tiene mucho 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 por desarrollar ya no sólo a nivel pictórico y artístico sino incluso a nivel industrial a nivel de desarrollo por ejemplo ya más había hecho algo no con el champán me habías comentado y bueno eso son campañas publicitarias pero es que en plan de publicidad de campañas así comercializando pues una botella o cualquier otro tema no una bombilla que podría quedar pues muy original para las empresas o sea que esto es una opción nueva también no de cambiarlo de la época de cambiar claro démonos cuenta que se puede instalar en cualquier sitio entonces y se puede hacer cualquier objeto vamos a promocionar un reloj o la marca Rollsport podemos hacer un reloj podemos promocionar un coche podemos hacer cualquier coche podemos hacer perfumes colonias no sé podemos hacer todo lo que seas capaz de imaginarte realmente esto va a ser bueno una revolución total está ya estás trabajando ya bueno imagino que todo te lleva mucho tiempo y que a lo mejor ahora tú dices no ahora mismo no estoy creando nada porque estoy descansando pero si estás pensando tienes un nuevo trabajo estás trabajando ya en ello lo tiene en mente estamos ahora mismo no puede adelantar algo sí 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 estoy haciendo una cosa que a mí me parece muy 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 bonita porque como te estaba diciendo antes el arte no es cuestión de pintar si no es de llevarlo contigo no entonces ha habido un pueblo en el que hice un evento de estos de 3d que se llama juzgar el famoso pueblo pitufo que tú también ahí tienes una parte no hay algo tuyo ahí no empezamos haciendo un pequeño 3d el alcalde quedó encantado entonces ahora estamos haciendo un proyecto todos sabemos los tiempos que corren todos sabemos que oye ahora no tenemos tanto recurso como antes sobre todo a nivel de ayuntamientos y demás entonces estamos haciendo un proyecto que para mí me parece bonito y lo que hablábamos humano estoy intentando hacer tres talleres diferentes de formación uno de escultura uno de pintura y otro de fotografía con qué finalidad bueno pues se trata de formar a la gente del propio pueblo de manera que esta gente tenga sus conocimientos para poder no sólo generar espacios bonitos y decorados bien sino que además pueda mantenerlo entonces de esta manera sean ellos mismos los que se impliquen es muy bonito decir ay mira ven 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 que esto lo hice yo se trata de captar un poco el alma de esa gente y que la integren en su propio pueblo claro sí que es verdad que ya tenemos con esto de oye bonito venía el pueblo pero que aburrido pero ahora sí la gente del pueblo se va a animar a bueno pues amar más tener más cariño también por su pueblo y saber las cosas que pueden aportar a él y va a ser muy bonito también para el turismo porque igual que fueron tantas personas a ver el pueblo pitufo y que siguen yendo o sea que el pueblo pitufo ya se conoce uga por el pueblo pitufo porque antes que no había nadie que conociese el pueblo ¿no? es que es el pueblo la verdad por las procesiones, alguna virgen, semana santa pero que no era conocido así como es ahora por el pueblo pitufo que vienen extranjeros precisamente a verlo atrás de los niños claro, siempre hay que darse cuenta que la gente que apoya, la gente que inicia con cosas la gente que realmente se... igual es una expresión fea, la gente que se moja realmente por las cosas ¿no? tenemos ahí al alcalde de este pueblo, este hombre como estás viendo está cogiendo la iniciativa para esto está cogiendo iniciativa para pintar el pueblo azul, está cogiendo... entonces ¿qué pasa? luego la gente nos miramos y por qué este pueblo tiene, por qué este otro pueblo no tiene entonces hay que hacer cosas, hay que apostar ¿no? podemos arriesgarnos, podemos hacer algo que quede precioso que no nos gusta lo podemos borrar entonces ¿por qué no vamos a intentar hacer algo bonito y diferente? ¿por qué no vamos a intentar que la gente vuelva a ir otra vez, que vuelvan a decir bueno pues este pueblo se ha mejorado, se ha cambiado, se ha hecho de otra manera vamos a hacer otra vez una visita ¿cuándo se va a empezar ese taller? no sé, me imagino que lo daréis también a conocer ¿no? los medios para que el pueblo lo sepa estamos pendientes de la subvención estamos pendientes de la aprobación, tiene que ser antes de final de mes con lo cual en principio parece ser que todo va bien y que todo saldrá para adelante bueno me entras a decirnoslo también en primicia o sea que esperamos ya que conoces el sitio que bueno pues que haya otros momentos ¿no? que tengamos otro momento de hablar y compartir pues cosas y sobre todo pues estas novedades, esas técnicas tan bonitas ¿no? que yo sé que hoy día también la pintura con todo esto de la fotografía los photoshops, los programas que hay ¿no? tan increíble en estas cosas ¿no? pero que es que siempre el arte es el arte y siempre va a quedar para siempre ¿no? yo recuerdo que me gustaba mucho leer cosas acerca de Salvador Dalí que decía ¿qué diferencia hay entre el loco? dice que haciendo la comparativa de un loco y yo ¿no? dice pues que yo no estoy loco ¿no? o sea que era lo que tenía que... la gente le llama loco ¿no? la gente a los artistas es verdad que nosotros somos no locos sino distintos o sea vivimos en un mundo que sí que es el que está loco es inmediato, es rápido, los placeres son momentáneos o sea las cosas son industriales decimos que algo es lujoso que algo es y hay 300.000 iguales hechos con máquina o sea lo que está loco es la velocidad y el ritmo que tenemos en esta vida estas cosas son calmadas y como te digo lo que sí que os invito yo es a que viváis estas cosas no, el arte, el cuadro este ya está hecho ya se queda, o sea nosotros nos vamos lo que hay que vivir es eso o sea lo que estamos hablando en el pueblo este hay que hacer que la gente sienta arte, que lo viva, que lo lleve con ella no vale con que pongamos un cuadro muy bonito el cuadro muy bonito es la excusa, es el resultado ¿vale? pero hay que vivirlo por ejemplo con Lina ¿no? que hablábamos antes yo el agradecimiento que le tengo a esta mujer no lo puedes conocer bien o sea no es cuestión de que hagamos un evento que sea enorme no es cuestión de que hagamos un evento precioso sino que vivimos cosas juntos que pasamos momentos ¿me entiendes? de compartir estos momentos como estamos viviendo ahora y que se los transmitimos a tantísimas personas que nos siguen y que nos ven no solamente a través de televisión sino a través de las redes sociales y de internet que da a conocer a mucha gente que está afuera y que bueno pues a lo mejor no tiene la oportunidad de venir a Marbella pero que sepamos que tenemos estos artistas y lo tenemos aquí en Marbella y te animamos a que sigas haciendo cosas tan bonitas porque realmente he disfrutado de esta entrevista y espero que bueno pues que vengas siempre que quieras a tu casa Juan pues muchas gracias a ti y también a Linda te vería por tener el detalle de la referencia de traernos también estos artistas y a muchos eventos importantes que ya mismo ya nos comentaba la semana pasada así que sí que vendrán vendrán los artistas y vendrá ella también a presentárnoslo pues muchas gracias Juan nada a vosotros hasta pronto y de verdad enhorabuena por tu trabajo gracias precioso y nosotros hacemos una pequeña pausa vamos a publicidad y enseguida volvemos vamos a publicidad